Anuel AA le pide a sus fanáticos que no lo comparen con Bad Bunny. Luego de ser publicado el nuevo álbum de Bad Bunny, Yo Hago lo que me da la gana, se reveló una extraordinaria colaboración musical, pues se puede escuchar una canción entre los puertorriqueños Anuel AA y Bad Bunny, hecho que desmiente los rumores de la supuesta mala relación que se mantenía entre los artistas. Pues para nadie es un secreto que los fanáticos de ambos siempre han manejado una especie de rivalidad, pero ya hemos podido confirmar que esto no trasciende a los cantantes, quienes incluso estuvieron horas antes del lanzamiento del álbum del Conejo Malo disfrutando de un partido de baloncesto en Miami. Sin embargo, lo que acaparó la atención de todos los fanáticos de la música fue la petición que Anuel AA le hizo a sus seguidores a través de sus historias publicadas en la red social de Instagram, en donde les pedía que dejaran de hacer comparaciones con Bad Bunny, pues los que dicen ser reales hasta la muerte deben apoyar también al Conejo Malo. Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal Tendencias y Top. No te olvides de dar like y dejar tu comentario si quieres aparecer en nuestro próximo video. Si aún no te has suscrito al canal, ¿qué esperas para hacerlo? Abrimos el espacio para saludar a las personas que dejaron su comentario en el video anterior. Esto por supuesto es un claro mensaje del cantante para detener la disputa que mantienen los fanáticos de estos artistas, que intentan demostrar quién es el mejor dentro del género urbano, pues tiempo atrás se había abierto una fuerte revancha entre estos, ya que manifestaban que el rey del trap era Anuel, mientras que por su parte los fanáticos del Conejo Malo aseguraban que el verdadero rey era Bad Bunny. Lo cierto es que para este par de artistas no existen tales comparaciones ni rivalidades, pues en esta nueva canción que interpretan juntos se muestran como los reyes de la nueva era. Incluso en una de estas historias publicadas por el artista, se pueden observar a los cantantes disfrutando del lanzamiento del nuevo álbum y en especial de su nueva canción, pues se les ve cantando juntos y abrazados mientras suena en el fondo su interpretación musical, la cual hace parte de una de las 20 canciones estrenadas recientemente por el Conejo Malo. Hay que resaltar que Anuel AA participó en la celebración de Bad Bunny por su nuevo álbum, junto a otros artistas como su futura esposa Karol G, Natty Natasha, Becky G, entre otros, ya que se encontraban en la misma discoteca en Miami. No cabe duda que esta será una de las canciones que más repercusión tendrá en los amantes de la música urbana, pues es una colaboración que se venía esperando desde hace ya un buen tiempo y que abre paso para que los fanáticos de estos cantantes disfruten de sus creaciones musicales y dejen a un lado la rivalidad que mantienen entre los bandos, ya que ni Anuel AA ni Bad Bunny tienen rencores, resentimientos o envidia entre ellos. Gracias. Gracias.